Be a leader. Be creative. Be open-minded. Be responsible. Be authentic. Be successful. La Fundación Colegio Americano de Puebla cumple 70 años formando ciudadanos del mundo, bilingües, multiculturales, con la preparación y las herramientas necesarias para superar cualquier reto académico y laboral a nivel nacional e internacional. Desde 1942 hemos recorrido un largo camino, acumulando experiencia y perfeccionando nuestro sistema educativo, enfrentando y superando los retos de este mundo tan competitivo. Nuestro personal docente es el más capacitado y siempre está en constante actualización, ofreciendo una educación de vanguardia. Estamos convencidos de que educar implica transmitir el entusiasmo por continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Inculcamos valores esenciales como el respeto, la responsabilidad y la integridad, como los cimientos para que nuestros alumnos puedan enfrentar con éxito situaciones personales y profesionales. Fomentamos la sana competencia y el trabajo en equipo como fórmula para alcanzar el éxito. En el colegio americano, cada alumno es único y les brindamos por ello atención personalizada. Identificamos sus cualidades, habilidades y talentos en cualquier ámbito, deportivo, artístico o científico, para así impulsarlos al máximo. Nuestro nivel inglés nos da la oportunidad de interagir con personas de alrededor del mundo, de una edad de la edad. La experiencia que acumulamos por todas nuestras clases y actividades extracurriculares. Nos preparamos para el colegio y para nuestros prospectos de empleo. Somos un colegio con la capacidad de competir a nivel mundial. Formamos parte de una selecta comunidad educativa. El Bachillerato Internacional, programa válido en más de 140 países. Como parte de ASOMEX, Association of American Schools in Mexico, compartimos ideas, servicios y experiencias. Pensando en que los padres de familia tengan un ahorro considerable y que nuestros alumnos obtengan ventajas significativas en los procesos de admisión y en los procesos de asignación de becas en la universidad. En el colegio americano ofrecemos el programa de Advanced Placement, avalado por el College Board, que le permite a los estudiantes cursar materias de nivel universitario durante su estancia en la preparatoria. Estas materias son reconocidas en el 90% de las universidades de Estados Unidos y en las de mayor prestigio en más de 60 países. La educación es el futuro de sus hijos y una decisión que no se debe tomar a la ligera. Los números no mienten. Estadísticamente está comprobado el éxito de nuestros alumnos. Toma la decisión correcta. Decídete.